Van a necesitar una botella de cristal como esta para su próximo experimento. Ese es su único material, un recipiente que puede ser una cubeta, un balde de agua, puede ser lo que tenemos acá que es una pileta. Lo que vamos a hacer con el material es demostrar el principio de Arquímedes. Y ese es que el material desalojado hace que genere un empuje y este va a evitar que se hundan. Ese principio es el que aprovechamos los seres humanos para poder nadar en el agua. Nosotros somos menos densos, se le llama. La densidad es muy importante. Van a hacer un experimento donde en su casa con un vasito de agua van a estar aventando, van a estar metiéndole al agua algunos objetos. Van a ser una piedra, un pedazo de madera, un pedazo de micel, un pedazo de cristal, y eso, un pedazo de metal. Y van a observar ustedes cuáles son los que flotan. Los que flotan tienen menos densidad y los que se hunden tienen más densidad. Entonces, con eso ya tendríamos una explicación acerca del fenómeno. Ahorita lo que quiero que entiendan es que ese es cristal, pero no es un pedazo. No está quebrado. Eso genera un espacio vacío. Eso hace que desaloje una cantidad de agua que le empuja. Y como ven, a pesar de ser cristal, flota. Eso es lo que aprovechamos en los barcos y que hace que se mantengan a flote y que podamos cargarlos con muchos materiales. Por ejemplo, metales, piedra y todo lo demás. Arriba gente, ¿verdad? Arriba y no se hunde. Ese es el principio que mantienen los barcos a flote. Eso de principio, más que nada, es el análisis de un fenómeno y la descripción en un enunciado. Y decimos que el enunciado es que el empuje total recibido por un cuerpo es igual a la cantidad de líquido desalojado. Ese principio lo quiero ver escrito en su reporte de trabajo. Y este es su experimento. Me van a tomar una foto en su casa, ¿verdad? Con ustedes, haciendo el experimento. O sea, manteniendo esa botella a flote. Por cierto, si una persona está en el agua, no se debe hundir. La única forma en que se puede hundir es si el ser humano mantiene la cabeza abajo, si empieza a tomar agua. Por eso es que si ustedes mantienen la cara hacia arriba, no se pueden hundir. Eso lo voy a demostrar en otro video. Y este, pues lo van a poder ver. Se los voy a postear ahí en el grupo. Y este, pues, como ustedes observan, la botella se va hundiendo más. Porque le va entrando más agua. Y llega el punto donde, pues, no va a poderse mantener a flote. Ahorita, como ven, más o menos ahí, que es un poquito menos de la mitad. Es donde consigue la estabilidad. Pero si le meten un poquito más, eso, júrenlo. ¿Verdad? Va a haber el momento en donde ya no se va a poder sostener. Ahí apenas se sostiene, ¿no? ¿Verdad? Y es la mitad, más o menos. Entonces, si le ponemos un poco más, se va a ir al fondo. Nada lo va a detener. Entonces, el ser humano no debe tomar tanta agua que se hunda. Porque con el volumen que tiene, no se puede hundir. Es ilógico. Pero debemos atender a mantener la cara fuera del agua. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.